Doña Emilia Valdés llegó al hospital Robert Ricabral a buscar información sobre la salud de su nieta, trasladada con dengue grave desde Elías Piña. Cuando ella llegó aquí, estaba la vida mala. Se le enteró la barriga, estaba hinchada. Sí, pero está bajita la barriga ya. La menor de seis años, explica Doña Emilia, fue tratada en el hospital de Elías Piña. Desde que comenzó a presentar fiebre la semana pasada, pero se complicó y la refirieron al pediátrico, ingresándola en UCI, aunque ahora está mejor. La llevaron al médico por fiebre, a resumir cuentas de que fue al dengue. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana o la semana pasada? No, la semana pasada. ¿Y desde cuándo ya está aquí? No, ayer tarde. ¿Y está interna? ¿Está en qué? ¿Cómo le dicen? Está mejor, está mejor. Su mamá me dice que está mejor. Maybis Martínez, otra madre que fue referida desde Azoa con su niño, dijo que la situación del dengue en esa provincia es preocupante. No hay cama en el Hospital Regional de Taiwán. No hay cama. Para el dengue no hay. Ya usted sabe. Alrededor de 12.000 niños y adultos han resultado afectados con el actual brote epidémico de dengue, en lo que va de año, según las autoridades sanitarias. Aunque en los hospitales del Gran Santo Domingo es casi imposible obtener información sobre la situación del dengue, las autoridades informaron ayer miércoles que todo está bajo control y que ayer solo habían ingresados 121 menores de edad con la enfermedad. La población entiende que las autoridades de salud están preocupadas con la cantidad de casos de dengue, de ahí la decisión de no dar informes diarios sobre los ingresos por el virus. Martina Espinal, Noticentro.